Bien amigos, en esta ocasión estamos estrenando la nueva skin del líder del equipo Colosina por si estabas pensando en comprártela Recuerda que estas partidas son sacadas de mi Twitch ya que transmito todos los días a las 7 de la noche hora México Sin nada más que decir, los dejo con la partida ¿Tú ahora? No quiero Nos vamos obligar a hacer algo que no quiero Si, cayó uno aquí conmigo En este edificio Aquí tengo 3 ¿Los tiro? Voy a tirarlo Tíralo, tíralo, tíralo ¿Siguen a uno? Toca sacarle la de AMLO Pau preguntó que si alguien dio flores el día de hoy No No A mi me gusta dar flores presenciales nada más Los de ahí van para no A mi me dieron verga Ah, pues es que todo hermano, todos los días Premium ¿Eh? ¿Cómo? Creo que es amarilla, ¿no? ¿Por qué? Sí, sí Ah, no Suertudo el Jael ¿Y cuánto le sacas a su empa? Ah, bien chismoso, ¿no hermano? Lo que le saque, no A los 12.000 bits Una feriecita, güey Algo así como Como 100.000 pesos, güey Algo así, ¿no? No Azura Ajá Lo del cambio, lo del cambio Y se jubilaba, ¿no? Jajajajaj ¿Dónde está la coca, hermano? No, ni pa' la muera, chaparro No, así es lo que yo gasto en una salida, hermano Si, nada Lo que le doy de cambio al cerillito, ¿no? Jajajaja Andale Es como el cambio, pues El... Sobra Vámonos a... Vamos a... Ciudad Comercio Yo esperando esa skin y ya me gasté mi dinero, ¿no? Como... Te la vendo en 80 pesos Baratita El mejor precio del mercado ¿Este? 1200, creo No Sí, sí, sí 1200 o si eres mujer Una... Fotopata, hermano Ah, si no No, no le pierdes, ¿no? Esa balón ya, por dios Esa balón ya, por dios Esa balón ya, por dios ¿Cuál es tu skin favorita en... Eh... Sakura Kazugano De Street Fighter? Ah, esa es mía, hermano ¿Qué pasó, eh? Pásenme balas de Snyder No, 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 no Ay, papá Gracias, hermano De arriba del árbol Soto ese... No, no, no Ay, aperta ¡Esperate! Ay, agüita, hermano ¡Tuyo! Me puché el mono este, güey Me puché el mono, me puché el mono Me puché el mono No estoy bien, ayúdame No me cambia de... Te arrojé No mames, le metí un coscarrón en el... Bumper este, bueno Aquí anda loco, aquí anda loco No, no mames Si no lo matabas hermano Es un niño ese Nos vemos David Gracias Javi por ese... Quiere mi hermano Hay otro mono, hay otro mono Se va el mono Pero ya te envié solo el disco, ahorita te lo acepto Dame solo un 50 Aquí está, aquí está Acá al lanche tengo un pendejo ¿Cuántas kills lleva? Cinco Hago el botón ¿Dónde va? Ah, voy 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 Ahí pasando la casa es todo jodido Aquí está, hackeado No, no, yo no Pero skin parece gomita Es una gomita Se llama Se llama líder del equipo Eh... Golosina creo que se llama Que loco que las gomitas si lleven hueso, vean La verdad es que sí, eh Si las gomitas... ¿No sabes que la gelatina y las gomitas llevan hueso? O sea... De... De puerco Los muelen wey hasta que queda como polvo Y de ahí se saca la gelatina ¿No sabías cómo se hace la gelatina hermano? No No, no sabes, ve No La muele, muele, muele en el hueso, vean Por razón la agatacional siempre... Bueno Siempre viene de eso ¡A la verga hermano! ¡Perú! Ah, que buena wey Que raro wey, que no supiera que... No, no, te lo juro ¿Aquí? ¿Aquí donde vivo? Hay una... Hay una... ¿Cómo se llama? Una empresa Una empresa wey Una fábrica, una fábrica Una fábrica Una fábrica Eh... Pero los acaban de encuerrar a los wey Si, wey Aguantanme Me reinicio mejor wey Si, si reiniciate, reiniciate No, si, no, no Porque son dos, son tres wey Son tres Son tres y no tengo... No tengo nada wey También para rushar ¡Nos vemos Jenny! ¿Qué onda Jose? ¿Echo bien? Tengo uno atrás. ¿Te vas? Alguien me quedo contigo. Viene, viene, viene. No mames, me mató el de atrás. Hay mucha gente. ¿Te cuentas con él? Eso es todo, Shizu. Por atrás. La esperanza de Oaxaca es el Javi. Va a ser el R Chapaneco. Qué bots. Es por eso que los que están en el hospital están gelatina por el calcio. No, pero... No, pero sí. Aquí donde vivimos hay una fábrica donde siempre están moliendo. Bueno, no siempre, pero... Cuando molen los huesos huele bien raro. Huele bien feo. Sí, sí, sí huele feo. Porque obviamente lo calientan. Para poder molerlo el hueso, porque si no, no... Aquí, aquí, aquí. Cable, cable. No, si, cable. Espera a dispararle. No, 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 no. Dejó morir, man. Ya te pasó, mi paz. Ah, me mataron. Se me olvida de que el carmito sabe ser el grupo este. Del gancho. Están cancelando el blanco. Que bot, sí. Cómo apareces en Instagram? Checo empanada, hermano. Vas, cagüito, otra vez tienes que sobrevivir, hermano. ¿Conciente? Dejame un drop, cagüito. Esa es la leyenda turquia tambien wey, si se arma Va Javi, yo consegui 370 puntos Si tambien nada mas me toco Me toco en el negocio estos niños wey Este esta muerto Esta muerto Ahí vieron landeando aqui Espera aqui, espera Hay una arriba Esta arriba Ah se bajo Ahí les tire uno encima de ustedes Traia una among us esta Que paso pao 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 No mames Me subieron a la chompa Quieto Ahí viene, viene, viene Venga, venga, venga Aqui estan las escaleras No me dio el pendejo Ya me dio No le dio No le dio agua No le dio agua Como se alentra bro El rey de este lo vive No le dio Aguenta No le dio Ya no le dio Perdona, K'witt No, 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 wey, porque quería que lo reviviera, hermano, para que no, para no sufrir en matarlo, hermano. Big Brain, acuérdate, hermano. Acuérdate, hermano, Big Brain. En P, ¿qué pasó, Pao? 5-5, 5-5. ¿Quién otro? ¿Qué pasó? Creo que yo, creo que yo. Bueno. ¡Varto! ¿Qué puedo hacer? Representando a Chiapas, ¿o no? ¿Sí? 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 ¿Qué pasó? ¿Sí? 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 CC por Antarctica Films Argentina